Hola, mi nombre es María, yo fui a Alayagua este sábado que pasó, por cuestión de lluvia y toque de queda me tuve que quedar. Amanecer a domingo, yo le dije a mi espalda que me quería ir. Y él me dijo que si yo me iba, le íbamos a echar la cabeza a la niña. Ni perdió ni ganó. Él se retiró, no sabe qué estaba haciendo. Cuando vino ella para acá vino con un machete en mano y le pidió ni ganó y cogí y me le tiró a la niña. Yo me le metí al medio y como ven, me proponía una cortada donde tengo alrededor de 90 puntos y yo lo hice fue para defender a mi hija porque a quien él le tiró fue a una niña de siete meses. Y si él ve eso, yo le solto de que se entreguen. Que como él tuvo valor para hacer eso a su propia hija, que se entreguen. Y que las autoridades de aquí de Omao Valverde, de donde sea que vean esto, me ayuden para que yo no sea una más de las que han asesinado y se han quedado impunes. De las que han hecho y han deshecho a los hombres y no le hacen caso. ¿Dónde pasó eso? 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 ¿Dónde pasó eso?